Hecho social, fenómenos normales y patológicos, delito, morfología social, volumen social, densidad dinámica, todas estas cosas se encuentran en el libro de las reglas del método sociológico y hoy las vamos a resumir. ¿Qué tal gente? ¿Cómo va? Bueno, vamos a arrancar a resumir el libro de las reglas del método sociológico de Durgen. Para arrancar esto hay que empezarlo en el primer capítulo, que es cómo él toma los hechos sociales, que es su principal fuente... Para arrancar esto vamos a ver cómo él elabora un concepto que se llama Hecho Social, que si bien un poco lo estuvimos retomando en el video anterior, vamos a abordar con mayor profundidad porque va a trazar una distinción sumamente enorme e importante entre los hechos psíquicos y los hechos sociales. Para arrancar hay que definirlo. El Hecho Social es una forma de obrar, de pensar y de sentir que es exterior al individuo y que actúa de forma coercitiva. Ese poder de coacción que tiene el Hecho Social se le impone al individuo. Actúa de forma tal que el individuo piensa que está actuando bajo su voluntad, pero está impuesta de forma exterior hacia él. Por tanto, lo que él cree que está haciendo en realidad es esa coacción que le viene dada. Y esa coacción, aunque no sea directa, no deja de ser eficaz. Y no es necesariamente exclusiva de la personalidad del individuo. ¿Qué significa esto? Bueno, es lo que estábamos diciendo un poco antes. El individuo actúa creyendo que es bajo su propia voluntad, pero resulta ser que no, que es este poder coercitivo que le viene dado desde afuera, el cual lo hace operar de tal forma. Un ejemplo básico, como para poder pensarlo, es el lenguaje. Uno cree que está hablando y que tiene determinadas palabras que le salen, pero son aprendidas e institucionalizadas y que dependen de la sociedad en la cual vos vivís. Y eso va a determinar tu lengua, va a determinar a su vez también tu religión, va a determinar muchísimas de tus costumbres, tus tradiciones, tus creencias. Seguramente ustedes concurran a determinados lugares y que piensen que les gusta concurrir a determinados espacios o comer determinados alimentos y que los disfrutan realmente. Pero no, si nacieran en otro país, si nacieran del otro lado del charco, si nacieran en Oriente o en Occidente, verían cómo sus gustos van cambiando. Entonces, acá surge la primera pregunta. ¿Los gustos, las tradiciones, las costumbres, son porque realmente nos gustan? ¿Son porque realmente nos apasionan? ¿Nos lleva a eso? Cuando vamos a la cancha y gritamos un gol, ¿somos realmente nosotros los que nos estamos gritando? ¿O estamos coercionados socialmente? Bueno, esa pregunta se la va a hacer Durge. No lo del fútbol, ¿no? Pero sí acerca de estos hechos, sí acerca de esta coerción, sí acerca de estos gustos, de estas tradiciones. Y va a darse cuenta que para poder analizarlo necesita tratar a los hechos sociales como cosas. Necesita tratarlos como si fuesen un pedazo de madera para poder volcarlos y analizarlo. Una vez volcado y analizado, una vez puesto sobre la mesa, bueno, va a poder empezar a trazar las distinciones acerca de cómo se constituyen esos hechos y acerca de cuál es la morfología que tienen esos hechos. Entonces trazamos acá el primer concepto, que es el de hecho social. Hecho social. Una cosa constituye un punto de partida para cualquier ciencia. Y se entiende como cosa a todo aquello que viene dado, a todo aquello que pueda ser observable. Entonces, con esta idea es que Durge va a tratar a los hechos sociales como cosa. Intentando un poco entender cuál es la dinámica y cuál es la lógica interna que tiene. Al tratarlo como cosa, a su vez también, traza una nueva distinción. Que es esta entre los hechos psíquicos y hechos sociales. Y esta distinción recae en que los hechos psíquicos les vienen dados a los individuos. Forman parte de su subjetividad, forman parte de sujetos, están integrados. Uno piensa, es la máquina constante de andar pensando. Pero están trazados con los hechos sociales en la forma directa en la cual veníamos hablando. Con este carácter coercitivo se les filtra a través del pensamiento. Y uno habla, o dice, o actúa creyendo que es bajo su propia voluntad, cuando en realidad es este carácter coercitivo. Y acaba de decir algo interesante. Los hechos sociales tienden a constituirse por fuera de las conciencias individuales. Puesto que las dominan. Y va a decir eso explícitamente. Los hechos sociales dominan las conciencias individuales. Bajo esta órbita ya tenemos que dejar de pensar a lo que ocurre en el espectro social con lo que ocurre de forma individual. Es lo que decíamos en el anterior video. Mis experiencias personales no pueden dar fe de los asuntos que son sociales. Para poder entender matices de estos hechos, hay que poder explicarlos causalmente con otros hechos. Y la palabra causal que pongo acá no es por casualidad, sino porque Durkheim va a creer que hay una causalidad. Durkheim va a creer que un hecho se corresponde a otro y así sucesivamente. Por lo tanto se puede investigar la morfología del hecho, cómo fue constituido, a través de comparándolo con otros hechos sociales. Y eso, adelantándonos, porque recién estamos con el capítulo 1, pero esto va a aparecer en el capítulo 5 del libro, es el método de las apariciones concomitantes. En este método, básicamente es cuánto influye un hecho social cuando otro hecho disminuye o aumenta. Es decir, por ejemplo, cuánto aumenta la tasa de mortalidad infantil cuando cierran hospitales públicos. Por poner un caso, podemos pensar miles. De hecho, él va a hablar del delito. Va a decir, bueno, hay hechos que se corresponden. La pena de un individuo va a estar sujeta al grado de delito que tenga. Ay Dios, qué malísimo expresado eso. No me escuchen, chicos, apaguen. La pena va a estar reflejada en el delito en sí. No es lo mismo una persona que se roba una manzana al que asesina. Bueno, el delito varía y a su vez varía la pena. Entonces ahí tenemos dos hechos que, si bien parecieron ser que son de carácter individual, una persona va y roba, por lo tanto debe ser sentenciada de determinada forma, si bien pareciera ser algo pura y exclusivamente individual, pura y exclusivamente de ese sujeto que está haciendo un acto delictivo, no, bueno, va a decir, Durkheim, que son hechos sociales. El delito y la pena son hechos sociales que se comparan mutuamente y que cuando varía uno, varía el otro. Ya metiéndonos a fondo con el tema del delito, vamos a hablar de un caso que él propone. Él va a decir en el capítulo 2, sin mal no recuerdo, perdón, en el capítulo 3, él va a hablar y va a decir que existen fenómenos normales y fenómenos patológicos. Y aquí encontramos un segundo concepto de Durkheim. Estos fenómenos normales, de nuevo, no los pensemos de manera individual, lo tenemos que pensar de forma social. Son las formas más generales que se presentan en una sociedad, en un país, en una región o donde sea. ¿Qué significa esto de las formas más generales? Lo normal para Durkheim va a ser lo estadísticamente... Lo normal para Durkheim va a ser lo que sea mayormente estadístico. Ay, no sé cómo expresarlo. ¿Cómo lo digo eso? Lo normal es lo más estadístico. ¿Cómo lo digo? ¡Ayuda! ¿Cómo digo que algo normal es algo que es más estadístico? No sé. No sé cómo expresar esa idea. Por ejemplo, si el 60% de la población come mierda, comer mierda es normal. Se me cortó por el medio de la grabación, tipo... Ah, tengo que ponerlo en ritmo y en sintonía. Entonces decíamos esto, ¿no? Que los fenómenos normales para Durkheim van a ser aquellos que tengan un grado de generalidad mayor. No sé bien cómo expresar esta idea, pero supongamos que si el 80% de la población completa sus estudios secundarios, entonces es un fenómeno social normal. Mientras que lo patológico sería que no se completasen los estudios secundarios. Esos atributos que tienen estos fenómenos son susceptibles al cambio, pueden variar. Digo, lo que hoy es normal, el día de mañana puede dejar de serlo. Ahora, el tema es lo patológico. Lo patológico es aquello que va a estar por fuera de esa tasa, por fuera de ese índice. Supongamos el tema del delito. Uno puede pensar, las prenociones con respecto a temáticas sociales, puede pensar que el delito es algo patológico para una sociedad. Sin embargo, Durkheim va a decir todo lo opuesto. Digo, no hay nada que le dé más salud. No es que no haya nada que le dé más salud. No hay otra cosa tan saludable para una sociedad como el delito. ¿Por qué? Porque presenta una tasa y un índice que es constante y que se puede comparar con otros países y que tienen un índice más o menos similar, que va variando. Patológico es cuando sobrepasa o cuando está por debajo de ese índice. Pero en tanto en cuanto exista del delito, es normal para Durkheim. Y de hecho, lo va a calificar como algo sano. Acá es un tema bastante álgido y bastante polémico, ¿no? El que va a estar trazando Durkheim, porque en definitiva va a decir eso. Digo, el delito para una sociedad es algo sano. ¿Qué pasa cuando hay demasiado delito? Bueno, ahí sí se transforma en lo patológico. Y cuando no hay nada de delito, también es patológico. Va a decir que esa sociedad presenta fenómenos mórbidos. Ahora, pensemos un poco también por qué elabora este tipo de conceptos. Algo normal y algo patológico. Porque de hecho, él va a estructurar una serie de ideas respecto a lo patológico que las va a estar sacando del psicoanálisis. Ocurre que en 1894, año en el cual él publica este libro, se hablaba en los círculos académicos de determinadas formas. Supernaturalistas, superfisicalistas y también con concepciones psicológicas. Entonces, de ahí él va a tomar determinados conceptos y va a elaborar los propios. De hecho, nos vamos a meter de lleno en el capítulo 5, que es el que tiene el grueso de los conceptos de este libro, en donde vamos a ver cuán fisicalista se vuelve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!